Buenas gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en el anterior vídeo miramos cómo crear un usuario usando para ello el Patron Builder que nos permite usar como tal un DCL bastante claro a la hora de construir un objeto también es útil por ejemplo cuando tenemos un constructor con muchos parámetros o con muchos campos y queremos de alguna manera manejar o poner de una manera más legible la construcción del objeto y revelar su intención durante la construcción esto es un patrón bastante fácil de usar me parece de implementar y a la hora de los test pues los hacen mucho más claros listo ahora si no han visto el vídeo entonces lo invito aquí le voy a dejar la descripción acá abajo sigan el playlist completo que hay una secuencia bastante interesante que que pueden ir viendo entonces aquí si se dan cuenta podemos ver la construcción del objeto de una manera declarativa bastante sencilla listo ahora vamos a crear algo como un factor y por decirlo así que es una clase que va a sostener la creación de los objetos con diferentes tipificaciones lo podríamos llamar así con diferentes formas y solamente hacemos llamado de esa clase que iba a contener simplemente métodos estáticos y vamos a llamarlo en nuestros test haciendo también que el test de alguna manera podamos revelar su intención solamente leyendo el código listo entonces cómo vamos a hacer esto vamos a venir acá vamos a crear aquí una carpeta que se llame de ir a este paquete de ir a punto factor y esto y aquí vamos a poner a lo que se llame create user create user data factory entonces esta clase se va a encargar de armarnos de muchas maneras el objeto vamos a poderlo retornar con muchas formas porque yo le llamo formas porque pues vamos a cambiarle mucha información sí y antes de ello yo creo que se me ha olvidado lo que dice es que agregué esa librería que se llama java faker sí está simplemente nos permite generar datos de manera aleatoria en diferentes tipos de datos correos y padres muchas cosas muchas cosas y está bastante buena la versión la última versión de la 1 0 2 entonces para que lo tengan en cuenta van a su grey roll a build punto grey roll y agregan este esta librería y actualizan su su grey roll acá simplemente viene acá y le recargan como tal el proyecto listo listo entonces para que podamos continuar porque esa la vamos a usar acá en el factor y las ideas también como les digo puedan generar datos también random no siempre usar los mismos datos sino que también podamos generar datos de forma aleatoria y exilamos más dinamismo a nuestras pruebas listo entonces aquí vamos a crear una variable estática llamada faker de tipo faker que es la que agregamos aquí simplemente la voy a inicializar y listo es faker del tipo faker voy a poner faker aquí es claramente le pueden poner el nombre que ustedes quieran ahora bien entonces ahora sí de qué se trata eso entonces como les decía vamos a leer diferentes formas a ese objeto que estamos armando entonces una forma que le podemos dar es vamos a crear crea y usa request y podemos decir que ese objeto aquí va a tener le falta toda la información si esa vacía toda después podemos directamente acá decir rector llamamos a nuestro builder que le hemos hecho a user si recuerdan aquí le digo tienen que poner el nombre del método a user poner los paréntesis y después si le dan al enter para que el intel license le pueda encontrar como tal el el método acá me dice importar el método estático de la vez de la del método que está en la clase crea y user request builder es cierto y es lo que queremos y aquí ya podemos usar with password entonces cómo está toda la información en falta por decirlo así es información que hace falta entonces simplemente pasamos esto vacío también podemos usar el string utils del common lang punto en ti para hacerlo un poco más declarativo también punto with y lo mismo y recuerden llamar el build listo entonces esto es una forma para mí que puede dar el objeto entonces acá por ejemplo yo podría decir create y se rica es punto perdón se no es create user data factor y punto de un objeto que tenga toda la información vacía si entonces ya comienzan también ya a crear objetos que vuelven como les decía información predefinida así no también legible su caso de prueba entonces aquí podemos hacer lo que les digo pueden colocar como son estáticos simplemente hacen el llamado al método y listo pueden crear otros otra forma del usuario por ejemplo ustedes podrían ese podría ser un usuario válido public static miss null information por ejemplo y pues en vez de pasar el enti ya pasamos null y así sucesivamente se van creando como como una fábrica por decirlo así le dicen me encantaría me he predefinido el objeto que necesito con eso y le colocan nombres descriptivos que describan como tal el objeto que están devolviendo si pero acá no estoy usando algo y es a ver por ejemplo este toda la información vacía ahora digamos que un objeto que es válido por ejemplo entonces public static create user request valid user por ejemplo si uno que ya sea válido y hacemos lo mismo acá por ejemplo pero acá bueno aquí tenemos que usar un email vamos a crear una variable estática acá por ejemplo private static final string default username igual colocar un valor que tengo ya puedo decirlo así y acá por ejemplo el email puede ser este default se pueden declarar varias variables ahí default que usted necesite y el password aquí por ejemplo podemos hacer uso hacer uso del faker faker.internet.password faker.internet.password también ellos tienen ahí en el faker también pueden encontrar email salatorio faker.internet.emailaddress por ejemplo simplemente que el API de rec.res reconoce ciertos valores entonces tengo que usar este por eso en este caso no estoy usando ese pero por ejemplo un test podría ser precisamente eso no probar con un email que no exista entonces también podrían a ver podría ser de esta manera user with valid email si entonces podremos usar esto tiene un montón de cosas a ver vamos a ver qué más tiene esto si tiene hasta los nombres de las lig un equipo de fútbol cervezas tiene muchas cositas muchos métodos bastante interesantes señor de los anillos tiene varias cosas ahí locaciones los personajes de la película o el libro como quieran listo ahí está y simplemente lo que les digo aquí se centraliza la creación del objeto con diferentes formas con nombres lo que tenemos que intentar acá es buscar nombres que sean bastante descriptivos no esa es la clave y simplemente acá se llama y simplemente acá se llama vamos a crear otro usuario acá punto si user with invalid email entonces la idea precisamente de mostrarle todos esos patrones es que podamos tener diferentes herramientas no podamos elegir también cuál es más adecuada para usar en determinado momento cuál es mejor y como también se dan cuenta podemos usar una dentro de la otra y tratar de buscar que nuestros test sean bastante elegibles y bueno básicamente eso es lo que quería mostrarles en este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó y si les sirve y compartanlo ahí en sus si tienen linkedin o lo que tengan pues si lo pueden compartir estaría bastante bueno una forma de apoyarme listo y bueno nos vemos en el próximo hasta pronto